Yo soy de Santa María, Tlautoltepec, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, de México, por supuesto, mexicana de corazón y mexicano. Cuando yo llego a Guadalajara y es donde busco, mi prima hermana me busca un trabajo como empleada doméstica para trabajar en casa. Yo creo que tiene mucho que ver cuando salí de mi casa, le dije a mi madre, cuando dije, no vuelvo hasta que sea alguien. Eso fue mi palabra. Y dices, ¿cómo vas a volver? Así nada más, como, ah, sí, tú dijiste. Entonces, ¿cómo que eso me motivó el orgullo? Ayuda, ayuda, porque te hace seguir adelante, porque tienes esas garras de decir, sí puedo y lo tengo que lograr. Dice, madre, por siempre te llevo en mi corazón. No digas que no estás en mi pensamiento. Aunque lejos me encuentres, siempre te llevo conmigo. Creo que en este momento es cuando más necesito que mi madre me entienda. Y en mije, porque mi madre no habla español. Entonces, cuando pasa eso, subimos la canción en YouTube. Hay personas que lo vieron, que lo entendieron, porque obviamente hablaban en nuestra lengua. Ahí es cuando me piden, quiero que des un concierto en Oaxaca. ¿Cómo será para ti ese día, ese momento, cuando tú estás en el escenario y ves ahí en la primera fila a tus papás, sentados, escuchando? ¿Cómo sería? Cuéntame. No sé, yo me imagino que ella va a estar ahí y pues yo le quiero cantar a ella cuando cante esa canción. Creo que me ha aguantado tanto este tiempo que he ido a cantar en otras partes, que sí me da esa parte de nostalgia. Porque dices, ella está allá en su mundo y yo estoy aquí luchando y haciendo. Y siempre les digo a mi familia, esto es por ustedes, porque también quiero lo mejor para ustedes. Quiero apoyarlos en lo que yo pueda. Entonces, pues seguimos trabajando, seguimos luchando ahorita, seguimos abriendo caminos. Hace unos días, estamos hablando de, sí, hace unos días, me dice, me basta con mirarte unas horas, pero tú sigue cantando, sigue haciendo lo que a ti te gusta. Eso, creo que no tiene, o sea, creo que en ese momento yo le dije, gracias. Un último mensaje que tú le quieras dar en cualquier idioma que tú elijas para el mundo. ¿Cuál sería el mensaje que quieres dejar? Cuida tu esencia, cuida tu lengua, nunca te olvides de tu raíz. Quiero reconocer, además del maravilloso talento y la disciplina de María Reina, el trabajo impecable que hace mi esposa, que es mi manager, es la manager. Ella, valiente, no era manager, ha aprendido, pero no le tiene miedo a nada y eso me gusta. Yo quiero hacer un reconocimiento público a Gabriela Avendaña, es magnífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!